DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Adolfo Pestana y le cuento. Docenas de estados en Estados Unidos están demandando a Meta Platforms y su unidad Instagram acusándolos de contribuir a una crisis de salud mental juvenil a través de la naturaleza adictiva de sus plataformas de redes sociales. En una denuncia presentada el martes en el Tribunal Federal de Oakland, California, 33 estados, incluidos California e Illinois, dijeron que Meta, que también opera Facebook, ha engañado repetidamente al público sobre los peligros sustanciales de sus plataformas y a sabiendas ha inducido a niños pequeños y adolescentes a volverse adictos por hacer un uso compulsivo de las redes sociales. Las investigaciones han demostrado que el uso de las plataformas de redes sociales de Meta por parte de los jóvenes está asociado con depresión, ansiedad, insomnio, interferencia con la educación y la vida diaria, y muchos otros resultados negativos, dice la denuncia. La demanda es la última de una serie de acciones legales contra empresas de redes sociales en nombre de niños y adolescentes. TikTok de ByteDance y YouTube de Google también son objeto de cientos de demandas presentadas en nombre de niños y distritos escolares sobre el carácter adictivo de las redes sociales. Meta ha aprovechado la tecnología poderosa y sin precedente para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes, dice la denuncia. Su motivo es el beneficio. La demanda busca una variedad de soluciones, incluidas sanciones civiles sustanciales. Meta dijo que había tratado de hacer que los jóvenes estuvieran seguros en línea. Estamos decepcionados de que en lugar de trabajar productivamente con empresas de toda la industria para crear estándares claros y apropiados para la edad de las muchas aplicaciones que usan los adolescentes, los fiscales generales hayan elegido este camino, dijo Meta en un comunicado. Las acciones de Meta cayeron ligeramente después de que se hiciera pública la demanda de los estados y cayeron un 0.3%. Gran parte del enfoque en Meta proviene de la publicación de documentos en 2021 que mostraban que Meta tenía datos que mostraban que Instagram, que comenzó como una aplicación para compartir fotos, era adictivo y empeoraba los problemas de imagen corporal de algunas adolescentes. La demanda alega que Meta se esfuerza por garantizar que los jóvenes pasen el mayor tiempo posible en las redes sociales a pesar de saber que los cerebros de los adolescentes son susceptibles a la necesidad de aprobación en forma de me gusta de otros usuarios sobre su contenido. Meta negó públicamente y de manera engañosa que sus redes sociales fueran dañinas, según la demanda. Tan recientemente como 2020, Meta continuó diseñando intencionalmente sus plataformas para manipular las respuestas de dopamina en sus usuarios jóvenes para maximizar el tiempo que pasan en sus plataformas. Meta no reveló que sus algoritmos fueron diseñados para capitalizar las respuestas de dopamina de los usuarios jóvenes y crear una adicción ciclo de compromiso, decía la denuncia. La dopamina es un tipo de neurotransmisor que desempeña un papel en las sensaciones de placer. La demanda alega que Meta también violó una ley que prohíbe la recopilación de datos de niños menores de 13 años. Meta ha estado dañando a nuestros niños y adolescentes cultivando la adicción para aumentar las ganancias corporativas, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta. Se espera que otros siete estados presenten demandas similares el martes, elevando el número total de estados, demandando a 42. Para más información sobre tecnología en general, te invito a suscribirte al canal, el botón está ahí abajo y es totalmente gratis. Y ya que estás ahí, te invito a comentar y darle me gusta a este video. Para más contenido analítico y mucho más especializado, te invito también a revisar nuestro contenido premium. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión. ¿Por qué necesitas más? Conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día. Digitel. 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 Digvelopp instbrarence. Primero.